Música Corriendo los andadores de San Cristóbal Hay diferentes tiendas Este es ropa o vestidos que suelen usar aquí Vean Muchas cosas así son bordadas bien bonitas Tras recorríamos los andadores Encontré este que está súper cute Porque en la parte de adentro Tiene muchos puestecitos Es como se ve el lugar al entrar Y más al fondo está lo demás Llegué acá ahí en la tentación Y me estén comprando esto Ya me compré las bolitas que les mostré ahorita De café tostado con chocolate Y este chocolate me lo dio a probar el muchacho Y sabía súper bueno Entonces dije, oh my god, yo quiero Y ahorita unas pinturas que vi Que están muy cool Que es un artista Yo conocí al artista No, sí, le quedó muy genial Me encantó la prioridad de Carlos Solo que no tendría cómo llevármela Entonces, ni modo Me encantan que por ese lugar Se solía aparecer la Llorona Y aún Ahorita nos vamos a subir A este tranvía turístico Para ver como los lugares Y su historia Conocido hoy en día Como el Arco del Carmen Hacia atrás podemos ver Desde ambos lados del río amarillo Observamos la quinta, la primavera Y el puente blanco En dicha quinta se ubica La Secretaría de los Pueblos Indios Del gobierno de Chiapas Hacia el norte Podemos divisar el puente blanco El cual ya se mencionaba En 1775 Mercado de aquí De San Cristóbal La verdad es que no grabé muy bien Pero hay de todo Hay dulces Hay ropa típica de aquí Suéter Bueno, cuenta como ropa Este Joyería Ámbar Demasiado Y Tienen que probar los dulces Sí o sí Si es que vienen Son deliciosos Son deliciosos Bien bonito aquí por donde vamos caminando Ya llegamos después de muchas horas caminando Me vine aquí en la parte de Arriba del edificio del departamento Porque hay ruido abajo Entonces para que no se escuche mal Y aparte está como fresquecito Pero lo siento bien a gusto Y ahorita me duelen un poquito los pies De tanto que estuvimos caminando Pero quería mostrarles Que fue lo que me compré Que es Este de aquí Este ya se los había mostrado Este es granos de café tostado Cubiertos con chocolate Este yo lo vi y me llamó la atención Pensé que era como, no sé, para hacer café O algo así, sabor a chocolate Y ya le pregunté al señor y ya me dijo No, se come así normal Es como de, ajá, quiero probarlo Miren, es así como un huevito Oh, está duro Y ahí está el grano de café Y el chocolate es oscuro y aparte con el café Sabe bueno Luego me compré este chocolate de aquí Vean Chocolate gourmet semi amargo Que estaba ahí como unos puestecitos Se me estaba derritiendo, qué raro Y ya se frió Y que lo trae en el chamaro Y el señor me dio a probar Un oscuro Oh Dios Estaba súper fuerte O sea, me gusta el chocolate oscuro Pero ese era cacao Creo que No, creo que ese era Bueno, 100% natural Algo así Y el chico es que estaba muy, 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 muy amargo Y casi no me gustó Y ya luego me dijo A ver, te voy a dar este Que es semi amargo Para que lo pruebes Y ya lo probé Y me gustó Y es que Estoy bien rico Y ya le pregunté cuál era Y me dijo que era este Y lo compré Y pues no lo voy a abrir aún, ¿verdad? Pero dice Chocolate elaborado de forma artesanal Por pequeños productores Mujeres y hombres indígenas De los altos de Chiapas Mezcla única de tres tipos de cacao Proveniente de la costa de Soconusco Criolla, Trinitaria y Forastero Ingredientes Pasta de cacao Manteca de cacao Leche y azúcar Luego me compré Este de aquí Que es dulce de leche Que compré en el Me ando toda despeinada Que es el dulce de leche En el postecito que les mostré Donde estaban los dulces y todo eso Y ahí me gusta este Y yo también sé que le encanta el dulce de leche Es este de aquí que me venía comiendo Es que es súper suavecito Si no me equivoco También le llaman jamotzillo Pero está súper rico Me compré este Y un más pequeño Para tener aquí de mientras Y por último Le dicen cajeta de durazno Pero no es cajeta Pero así le dicen Algo así me dijeron Vean Viene así Y lo abres Y está así Entonces lo voy a levantar un pedacito Me lastimé Vean Es así Y ya Empujo esta partecita de aquí Y sale esto Y casi un aro Pero tiene Creo que tiene una semilla de durazno Aquí arriba La semilla Este dulce no lo había probado antes Pero está bueno De hecho probé otro Compré un dulce Que cuando veían videos De que gente que venía chepas así Veía que se leían los videos Eso que lo compraban Y a mí me llamó mucho la atención Que es la del patito No grabé cuando lo probé Pero No me gustó Porque no escuché Cuando el señor me dijo Es con la yema del huevo Que lo hacen Y a mí no me gusta el huevo Y por no poner la atención No me gustó Cuando lo probé Y estaba así No lo quiero Y bueno Esto es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Me estaba entumiendo la pierna Así que vean Se ven Aquí son las casas Y se ven las nubes Todas preciosas Pero O enfoco las nubes O me enfoco yo Pues dejamos las nubes No No